El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Luis Alejandro Cubillos, habló acerca de la millonaria recompensa que se ofrece a quien suministra información sobre los cuatro sujetos señalados como presuntos responsables del atentado a infraestructura petrolera registrado el pasado 6 de marzo en el corregimiento El Centro. Después de un Consejo de Seguridad, Comité de Orden Público, se logró un tema muy importante que es el pago de recompensas. Con relación a eso, tenemos cuatro delincuentes identificados, integrantes del ELN. Alias Dubán, alias Wilmer, alias Carrillo y alias Catín. Son los cuatro sujetos señalados como responsables de dicho atentado y fueron identificados por las autoridades como integrantes del ELN. En coordinación con la Gobernación de Santander y la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, se logró establecer que por alias Dubán se va a pagar 25 millones de pesos por quien suministra información, por alias Catín, 25 millones de pesos por quien suministra información, por alias Carrillo, 20 millones de pesos por quien suministra información y por alias Wilmer, 20 millones de pesos por quien suministra información. Integrantes delincuentes del ELN los vamos a capturar y los vamos a llevar a buen recaudo de las autoridades competentes. La suma de la recompensa por cada uno de estos sujetos da un total de 90 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.